Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da me inspira cada día para amarlo más y más Él es mi vida Él es mi luz mi gran amigo mi buen Jesús nada marchitará ni cambiará mi amor por Él mi Dios y mi Señor es todo para mí Él conoce Él escucha y me dice qué hacer Él comparte mis momentos sabe cómo sí por qué Él me guía cada paso me da siempre lo mejor y aunque a veces no comprendo me consuela con su amor Él es mi vida Él es mi luz mi gran amigo mi buen Jesús nada marchitará ni cambiará mi amor por Él mi Dios y mi Señor es todo para mí Él es mi amor Amén. 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 Antes de entrar al tema, queremos nosotros dar un anuncio importante. recuerde mañana a las seis a las nueve de la mañana en la iglesia de Freeport estaremos sirviendo a la comunidad estaremos abriendo las puertas de la iglesia para poder compartir alimentos, entregaremos alimentos a las personas así que será un desafío grande, oren por nosotros, por el equipo que estará desde esta noche armando las bolsas de las fundas de comida por todo el personal para que Dios nos proteja de esta enfermedad de esta pandemia así que quiero agradecer a todos a los hermanos que están seleccionados para esta noche, para trabajar y al mismo tiempo dejar todo listo para que mañana, mañana es un gran desafío, tenemos un reto grande para poder entregar a la comunidad fundas y bolsas de comida para que de esa manera podamos llegar con un poco de alimentación a los hogares muy bien, queremos agradecer a todos ustedes, gracias Susy, gracias Mirna, Olinda, está Evelyn, está Olinda Ordóñez desde Bélgica, también tenemos aquí a Lisette Ponce de León desde California mi querida, Dios la bendiga gracias por entrar esta tarde saludos a vuestra familia y a protegerse bien también en estos momentos, bien, estamos en estos momentos ya con nuestro invitado especial, el pastor Alex Lizardo pastor Alex Lizardo queremos dar la bienvenida en estos momentos y queremos presentarle a la iglesia al distrito de Freeport, esto es un programa que estamos haciendo en favor de nuestra iglesia y además de los amigos y hermanos de otros sitios que puedan entrar, pastor bienvenido buenas tardes buenas tardes pastor Dante es un alto privilegio y honor poder llegar hasta los hogares de los amigos que están ahí en sintonía con este hermoso programa muchas gracias pastor, muchas gracias también por dar su tiempo, sabemos que usted en su arda labor que tiene muchas responsabilidades en esa prestigiosa asociación queremos agradecerle de todo corazón y de parte de nuestro distrito darle muchas gracias y presente nuestro saludo a su administración también presente nuestros saludos a todo el equipo de los pastores sé que tienen un desafío grande en este mes ustedes que hacer en ese hermoso asociación así es pastor, mucho trabajo en estos días de cuarentena la gente necesita un mensaje de esperanza y para eso están los pastores, para eso están los laicos para eso están los hermanos en medio de esta pandemia mientras los medios de comunicación lo que pronuncian son noticias depresivas, alarmantes el pueblo de Dios en este tiempo tiene que dar un mensaje certero, un mensaje de esperanza un mensaje de esperanza en Cristo Jesús Gloria a Dios pastor, gracias por esta introducción y por saber quién es usted de dónde nos está acompañando así que en estos momentos sin más preámbulo pastor, bienvenido y que la palabra de Dios sea glorificada mediante sus labios, que el Señor le bendiga en estos momentos amén, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos nos permita estudiar su palabra Dios y Padre gracias te damos por este privilegio que nos da de estudiar tu palabra comprender el plan de Dios para la vida del ser humano fortalece nuestra fe a través de este estudio en el nombre de Jesús amén vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 13, el libro de Éxodo capítulo 13 y vamos a ver los versículos 17 y algunos versículos vamos a estar observando 17, 18, 21 y 22 Éxodo capítulo 13 los versos 17, 18 y luego los versos 21 y 22 y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto más Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel o los hijos de Israel subieron de Egipto armados, dice el versículo 21 y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino e iba también de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y también de noche. Versículo 22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Quiero que analicemos ahora brevemente en lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel tenía la esperanza de liberación. Estaban en Egipto siendo esclavizados, siendo el pueblo de Dios, un pueblo de promesa, de la promesa de Dios. Dios no se había olvidado de su pueblo. El pueblo temporalmente tuvo que vivir situaciones en Egipto, pero Dios suscita allí a Moisés para que libere al pueblo. Moisés sale con el pueblo, el pueblo sale feliz, primera vez que ven la libertad, primera vez que se sienten por fin libres y van camino allí al desierto en búsqueda de la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? La tierra que Dios le había prometido, la Canaán, Canaán terrenal como le conocemos, aquella tierra que fluía leche y miel. Y tras esa búsqueda el pueblo salió feliz, las mujeres, los niños, los hombres, por fin libres. Ahora bien, los textos que leímos, usted se da cuenta de que Dios de pronto se detiene y no lleva a Israel, a Canaán, cruzando por tierra de los filisteos. Era una ruta que era más cerca, más cercana. O sea, el pueblo podía quizás llegar más rápido siguiendo esa ruta. Pero Dios, dice el texto, Dios no quiso que el pueblo pasase por ahí para que el pueblo no sintiera miedo frente a los filisteos. Un pueblo que no tenía armamento militar ni ese tipo de preparación. Ahora bien, Dios hace que el pueblo rodelma el mar muerto, que el pueblo transite por el desierto. Dios hace eso. Dios es que está dirigiendo eso. Sin embargo, el pueblo nota que al final del desierto, allí se encuentra con el mar rojo. Y quizás allí muchos se sintieron chasqueados, pero Dios hizo el milagro de abrir el mar rojo. El pueblo de Israel durante el desierto pasó situaciones bastante complicadas, situaciones difíciles, porque llegó un momento que no le creyeron a Dios. De hecho, frente allí al mar rojo, aquel Dios que le había dado la liberación que ellos tanto esperaban, aquel Dios que durante el trayecto estaba con ellos, lo protegía durante el día del sol a través de una nube, también de noche con una columna de fuego, lo protegía del desierto y sus peligros. Pero aquel pueblo, cuando se le presentó la primera dificultad, muchos dudaron de Dios. En el momento que llegan al mar rojo, que no ven camino, muchos fueron incrédulos. Y dice la narrativa bíblica que algunos le decían a Moisés, para eso no trajiste aquí, para morir aquí ahora en el desierto, para morir ahora frente al mar rojo. dudaron del poder de Dios, aquel Dios que lo había guiado, aquel Dios que lo había protegido, aquel Dios que lo había cuidado. Ahora dudaron en la primera dificultad, dudaron de Dios. Me llama mucho la atención también de que el pueblo de Israel, dicen los estudiosos de la Biblia, que el pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida en semanas, apenas quizás dos o tres semanas, porque la ruta no es tan distante. Yo tuve la oportunidad el año pasado de cruzar de Egipto a Israel y en realidad no es tan distante el camino. El pueblo de Israel, al ritmo que iban, porque el texto que leímos decía que ellos caminaban de noche y caminaban de día, al ritmo que iban, era para estar en la tierra prometida tres semanas lo más tardar. Pero, ¿qué tiempo duró el pueblo para llegar a la tierra prometida? Duró cuarenta años, cuarenta años de sufrimiento, cuarenta años de amargura, cuarenta años de dolor, cuarenta años en el desierto. Saben, el desierto se convirtió en la tumba de muchos, porque muchos murieron en esos cuarenta años, muchos murieron en el desierto. De hecho, el Pentateuco presenta que solamente llegaron a la tierra prometida, a la canaán terrenal, Josué y Jolbenú, y llegó Caled. ¿Qué pasó con los demás? Que salieron con gozo, salieron contentos para llegar a la tierra prometida, y no llegaron. ¿Qué pasó con ellos? Se murieron en el desierto, fracasaron en el desierto, se dejaron enrolar en el desierto, y cometieron algunos pecados, algunos pecados que yo quiero llamar la atención de ustedes en este momento. Hay una cita de El Espíritu de Profecía, en este hermoso libro, Eventos de los Últimos Días, un buen libro para leer en estos días de cuarentena, y al igual que el conflicto de los siglos. Hay una cita, voy a leer el primer párrafo, el pastor Dante me va a colocar el segundo párrafo, terminando esto acá. Dice el primer párrafo lo siguiente, Eventos de los Últimos Días, en la página 38. Esta misma cita está también en Evangelismo, página 504. Dice la cita, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados, sigue diciendo ella, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel, somos nosotros, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Escuche esto, mire lo que dice la sierva de Dios acá, aquella mensajera del Señor, dice claramente que el pueblo de Israel no entró o tardó en entrar a la tierra prometida 40 años porque cometieron el pecado de la incredulidad, el pecado de la murmuración y también cometieron el pecado de la rebelión. Ahora bien, mire lo que sigue diciendo la cita, puede ponerle en pantalla, pastor Dante. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Wow, qué cita más interesante. Mire cómo la sierva de Dios dice acá que los mismos pecados que impidieron la entrada de Israel a la tierra prometida son los mismos pecados que está cometiendo el pueblo de Dios, nosotros, son los mismos pecados que se están viviendo en la, se están mirando hoy día en las iglesias y que esos pecados están retrasando la venida de Cristo Jesús y que esos pecados nos han mantenido tantos años en este mundo de dolor y sufrimiento. Yo creo que esto una, esta es una cita para prestarle atención. Esto es una cita, una declaración para nosotros reflexionar en ella. Cuatro pecados, dice la sierva de Dios que cometió el pueblo de Israel y dice ella que estamos cometiendo nosotros. Y yo quiero ahora en la próxima diapositiva pastor Dante que veamos estos cuatro pecados para que si por esas cosas de la vida mi familia o yo de manera personal o mi iglesia está cometiendo uno de esos pecados que está, está retrasando la venida de Cristo, que nosotros hagamos algún tipo de arreglo. mire estos pecados, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Hoy día el pueblo de Dios está sufriendo en este mundo de pecado por la incredulidad. Cuánta gente no le crea a Dios en la primera oportunidad como Israel, en el primer momento de sufrimiento. Mire, Dios puede ayudar a una gente toda su vida, Dios puede guiarla, Dios puede protegerla, Dios puede estar con ella, Dios puede estar bendiciéndola, pero en el momento que llegó la dificultad, se tornan incrédulos en la primera prueba. Abandonan la fe, dudan de ese Dios que lo ha guiado en el pasado. Segundo pecado, dice ella, la mundanalidad. Cuando el mundo le es atractivo a una iglesia, eso demora la venida de Cristo. Cuando el mundo le es atractivo a la iglesia, eso deshonra. Este, la iglesia vino a ser una luz en este mundo de oscuridad. La iglesia no fue diseñada para parecerse al mundo. La iglesia no fue diseñada para avanzar con el mundo. La iglesia no puede parecerse al mundo. La iglesia tiene que ser diferente al mundo, porque Dios te ha llamado a ser una luz en medio de este mundo de oscuridad. Tristemente, muchas iglesias se han enrolado tanto con el mundo, copiando las cosas del mundo, que han perdido su identidad. La gente los ve en la calle, la gente te ve en tu familia y no sabe si eres o no eres, porque es probable que el mundo haya rodeado tu vida. Y este es un pecado que le está trayendo sufrimiento al pueblo de Dios, dice la pluma, la cita inspirada. El tercer pecado, dice ella, la falta de consagración. Hermanos, que en este tiempo, cuando tienen que estar orando más, en este tiempo, cuando tienen que estar estudiando más la Biblia, en este tiempo, cuando tienen que estar consagrados a Dios, están distraídos en otras cosas. Y dice la cita que el cuarto pecado que está cometiendo la iglesia hoy día, que le han traído sufrimiento a este pueblo, es las contiendas. En muchos hogares hay contiendas y las iglesias están formadas por hogares. En muchas iglesias también hay contiendas, hay murmuración. Lo hubo en el pueblo de Israel. Cuando usted analiza el Pentateuco, usted se da cuenta que Moisés, como líder, dirigía el pueblo criticaba, el pueblo murmuraba. Tanto así que llegó un momento que hasta la misma familia de Moisés lo criticaba, su hermana María. Dios tuvo que castigarla con lepra, porque estaba criticando y murmurando el liderazgo de su hermano. Hoy día hay gente que critica el liderazgo de la iglesia. Hoy día hay gente que murmura todo, todo lo murmura. Los dirigentes se esfuerzan en dar un mejor servicio para Dios, pero hay mucha gente que eso no le llama la atención, no le agrada y critican todo lo que se hace. Y esto es un pecado, dice la sierva de Dios. Hermanos, queridos, lo interesante de este caso es que llegará un momento y no está muy lejano, que te arrepientas tú o no de estos pecados, Cristo vendrá a buscar a su pueblo, a buscar a un pueblo fiel. Como dice su palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Mire las señales, mire las profecías, cómo se están cumpliendo vertiginosamente una detrás de otras. Las señales a una indican que Cristo viene pronto. Dios no ha cambiado. Dios, al igual que en los días de Israel, Dios sigue dirigiendo a su pueblo, Dios sigue guiando a su pueblo, Dios sigue alumbrando a su pueblo y como decía el versículo 22, que Dios nunca se apartó de su pueblo, ni de día ni de noche, Dios nunca se va a apartar de su iglesia. No importa en el desierto que tú estés viviendo, no importa en medio de la inseguridad, en medio del miedo, en medio de la pandemia, en medio del pánico, Dios sigue dirigiendo a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y él cumplirá su promesa de venir muy pronto a buscar a su iglesia y llevarlos al reino de los cielos. ¿Te gustaría estar listo, preparado para ese encuentro? ¿Te gustaría evaluar tu vida y ver si has estado cometiendo alguno de estos cuatro pecados que cometió Israel? Arrepentirte, pedirle a Dios, Señor, dame más consagración, Señor, ayúdame a creer más en ti, Señor, ayúdame a abandonar el mundo, que el mundo no me sea atractivo y Señor, no permita que la contienda domine mi corazón y domine mi vida. Me gustaría orar por ti en esta parte final, para que el Señor te perdone, para que el Señor me perdone, para que el Señor me limpie, para que el Señor te limpie y nos permita estar preparados para su encuentro, porque un poquito más, un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Oramos, Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Oh, Señor, hemos visto la historia del pueblo de Israel brevemente, y los pecados que le impidieron entrar a la tierra prometida. Oh, Señor, los dos que llegaron tardaron cuarenta años, porque cometieron el pueblo como, como, como pueblo, como iglesia, cometió el pecado de la incredulidad, el pecado de la mundanalidad, el pecado de la falta de consagración, y el pecado de la, de las contiendas y las murmuraciones. Quizás alguien aquí está, está cometiendo uno de estos pecados. Si es así, perdónanos, oh Señor, te pedimos perdón. Ya no queremos estar en este mundo de dolor, en este mundo de sufrimiento, ya no, ya no, Señor. Y si estas cosas están retrasando tu venida, necesitamos un reavivamiento y una verdadera reforma en nuestra vida, porque queremos que tú vengas pronto. Cuida a estas familias de esta iglesia de Freeport. Bendice a su pastor, al pastor Dante, a su familia. Cúbrelos, a ellos, a todos, con tu mando de justicia. Y ayúdanos a estar preparados para ese encuentro, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, a tu pueblo fiel, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Alex, muchísimas gracias por este mensaje. Qué privilegio de poder haber estado contigo aquí en este programa, en nuestro distrito de Rockville Center y Freeport. Ahora nosotros tenemos por costumbre en cada pastor, cada invitado de honor que tenemos, pastor, hay una frase de grito de guerra que le hemos titulado. Y ese grito de guerra nosotros queremos hacer diciendo, y vamos a escribir en nuestras plataformas, diciendo un poquito más para ir a morar con él. Yo acabo de escribir, así que vamos a mirar cuántas personas en esta tarde también quieren decir un poquito más para ir a morar con él, ¿ok? Quiero ver quién es la primera persona en esta oportunidad que quiere decir al Señor un poquito más para ir a morar con él. Bueno, aquí estamos mirando ya una familia que está entrando en esta tarde a decir un poquito más para ir a mirar, a morar con él, porque eso fue el tema de esta tarde, ¿verdad? Gracias al pastor que nos motivó. Aquí tenemos ya al primer campeón, al primer valiente que escribe y dice un poquito más, diciendo acá, Drix, tenemos también a Guadalupe Ayala. Qué bueno, familia, que usted está metido en el programa, que está en el corazón del tema que ha estado presente, porque estamos diciendo un poquito más para ir. A morar con él. Qué bendición, mi querido Manuel Aguirre, mi suegro allí desde Ecuador, Génova también, Roger también dice aquí, Ceci, Nieves, wow, la gente sigue entrando para poder decir qué dicen nuestros amigos allí del YouTube. Muy bien, un poquito más para ir. Qué hermoso mensaje que el pastor Alex nos dio allí desde República Dominicana, nuestra amada República Dominicana, la Asociación Noreste. Gracias, pastor, y que el Señor pueda seguir bendiciendo a cada familia que está colocando este grito de guerra, diciendo un poquito más para ir a morar con él. Con estos pensamientos, vamos a terminar cantando ese hermoso canto diciendo, Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me ablandean, el amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Dios, nada marchitará, ni cambiará mi amor por él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, él escucha, y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Dios, nada marchitará, ni cambiará mi amor por él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. 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 Gracias por ver el video.